Hola, saludos. El padre Daniel Vargas, cura párroco de Grecia. Quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión en torno a la importancia de los cuidados paliativos en esta realidad de la vida de las personas, de nosotros, los costarricenses. Yo creo que quienes han tenido un familiar enfermo en fase terminal, ya sea por el cáncer o por cualquier otra enfermedad crónica, complicada, y cuidados paliativos ha atendido, acompañado, ayudado a bien morir a esta persona, sabe y entiende lo que esta obra social realiza. En medio de una realidad social donde hasta la misma Organización Mundial de la Salud pretende ver la ancianidad como una enfermedad, donde se plantean políticas y hasta proyectos de ley a favor de la eutanasia para eliminar la vida de los que ya pareciera que no son tan productivos en la sociedad y más bien una carga. Qué importante la obra que realiza Cuidados Paliativos. Acompañar a tantas familias que no tienen los recursos para, tal vez, la asistencia médica adecuada, que no pueden incorporarse al sistema de salud normal por la misma particularidad que esta enfermedad lleva. Y ahí está, Cuidados Paliativos, en sus trabajadores, en todos sus servidores, dando esa presencia de acompañar, de ayudar, de fortalecer al paciente, a la familia. Por eso yo quisiera invitarles a que este 18 de diciembre no te quedes sin apoyar, sin ayudar a la causa de la paliatón aquí en Grecia. Porque lo que hoy hacemos ayudará a muchos, pero tal vez mañana, tal vez, nos podría ayudar a nosotros mismos o algún familiar muy cercano que está viviendo esta situación de angustia, de impotencia, de incapacidad. Todos sabemos que tenemos que morir, pero morir dignamente, morir por lo menos aliviados, morir asistidos será algo de gran bendición. Así que, de corazón, les invito a que colaboremos con la paliatón de este 18 de diciembre y que sigamos apoyando la obra de Cuidados Paliativos.